Bien amigos, estamos acá con Francisco Falcón, dentro de una exposición en Chabuca Granda, estamos en la víspera de la fiesta de Lima. Díganme, señor Falcón, ¿qué puede decirle a Lima sobre su aniversario festejando con este pisco que usted tiene? Mire, lo primero que le digo a esta ciudad histórica maravillosa, quiero decirle que todos participen de esta fiesta, es una fiesta histórica, una fiesta muy trascendental. Hablar de Lima es hablar de costumbres, tradiciones y hablar de un momento muy importante como es Lima. Hablar de Lima es hablar del Perú. Dime, ¿por qué el limeño debe consumir pisco Falcón? Una razón importante, Lima me ha dado la oportunidad de llegar en este momento a través de un festival del Chicano. Ya estuve anteriormente en mi estuda, he recibido la medalla de la ciudad de Ica por el impulso que le damos y por nuestra calidad. Creo que Lima debe consumir nuestro pisco por la calidad. El pisco Falcón es una garantía a la calidad. Es un destilado que lo hacemos con mucha pasión. Lo hacemos, amamos lo que hacemos, amamos producir, amamos cuidar, amamos lo que hacemos y eso es importante. Dígame, señor Falcón, antes solamente se tomaba lo que es el pisco sour, ahora viene el achicanado. ¿Qué hacemos con el achicanado? Mire, preparados los chicanos, nosotros impulsamos la diversidad de nuestro pisco, o sea, el uso que le damos. A través podemos preparar en este momento, como quisiera, ya que usted vea, como usted está viendo, como la gente está probando lo que está causando la sensación. Mire, el pisco de mango, un pisco de mango que está llamando la sensación. Mire, nosotros no solamente usamos lo que son las pulpas, las pulpas de nuestro mango. ¿Eso es puro mango? Puro mango. No es esencia de mango. No es esencia de mango, es puro mango. Yo vengo de una tierra donde es una zona productora de mango, lo que es la ciudad de Palpa, la provincia de Iza. Y nosotros ahí producimos una muy buena cantidad de mango que estamos produciendo a nivel nacional de consumo. Tenemos un cereza muy interesante, un producto acerciopelado muy suave por su calidad. Otra cosa muy importante, los chicanos salen de calidad si se usa un pisco de calidad. Así de fácil, no hay otra cosa. Dígame, para mucha gente de repente creen que el pisco es un licoro. ¿Es un licoro de pisco? No, es un error, es un tremendo error. El pisco es un destilado, es un destilado de mostos del cubo de uva, es un destilado de mostos frescos muchas veces para sacar el mosto verde, para sacar... Si ustedes en este momento les gustaron un pisco, un pisco falcón, ¿qué es lo que pasa con este pisco falcón? Nosotros hacemos una extracción, hacemos una extracción de aromas. Maestro. Lo invito, lo invito a ustedes que puedan gustar este pisco. Primero en nariz, para que sientan los aromas, los destilados de la uva. Miren, señor Cáceres, fíjate. Bueno, me pueden. Bacito. ¿Qué tal? Saludos para usted. Y mira, dice, ese es el olor. Claro. Primero se lleva el nariz. Y si es un pisco, el nariz no altera las fuerzas nasales, es un buen pisco. Luego va en boca. Si no evita el paladón, es un buen pisco. A ver. Saludos para usted, Gustavo. A ver, me se siente muy agradable. Son 400 años de historia y de tradición. En cada gota de pisco hay una pasión. En cada gota de pisco está la historia de mi Perú. Está la historia de mi Perú, de mi país. ¿Quién le habla? Yo defiendo con demencia lo que es mi hijo. El pisco es parte de mi vida, es parte de mi historia. Se le cuento tiempo. Usted es un negocio de una empresa que vive familiar. Pero si está, ¿y usted comienza con esta empresa, señor Falcón? Le cuento. Es una empresa que comienza hace muchos años. Pero empezamos a formalizar. Ya de ese 7 años hemos salido del mercado, gracias a mi esposa, quien comparte conmigo esa vehemencia. Comparte conmigo todas mis experiencias. Muchas veces estar promocionando, salir, como se dice, a competir. A veces nos encontramos con las grandes transnacionales, con la cerveza. Pero ahí estamos, haciendo frente y levantando nuestra botella de pisco, que es parte de nuestra bandera. Porque el pisco es bandera del Perú, es bandera nacional. Es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura. Señor Falcón, dígale, ¿por qué nace el nombre de pisco? Miren, el nombre de pisco nace en una provincia, nace por unas aves, nace por unas botijas que se fabricaron en la ciudad de pisco. Y por unas aves que también, que se llaman piscus, y ahí deriva el nombre de pisco. Entonces, quiero decirles algo, y que se sientan tranquilos, la gente de mi país. Tuve la oportunidad de participar en un evento internacional, donde llegaron mucha gente de Chile. Que era mi verdad, y fue la emoción más grande que sentí. Cuando veo que mucha gente de Chile, a la hora de 8 botellas, de 10 botellas a comprarle. Y me decían, señor Falcón, acabamos de probar su pisco, y esto es lo mejor que tienen ustedes acá en el país. Mejor que el nuestro. El pisco es peruano. El pisco es peruano, le decía. Y tengo una canción al pisco. ¿Verdad? Y eso es muy interesante. A ver, a ver, usted lo taranía algo, lo cante un poco. No, no, no. Ya vemos, le hemos quedado, pero estamos todavía ahí. El pisco es peruano, empezamos así. Y eso lo estamos haciendo con Rosalud. Ah, ya. Perú, ay, 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 te canta Rosaluz. El pisco es peruano, señores. Un derroche de calidad, procesado y destilado, con amor peruano, sí. El pisco es peruano, señores. Y no admitimos errores. Es pura uva peruana, desde pisco, sí, señor. Salud, salud, salud. El pisco es peruano, salud, 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 por nuestro pelo. Salud, 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 con un pisco sour. Salud, 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 por nuestro pelo. El pisco es falcón, señores. El gran reventón, con pisco falcón. Te lo dice tu amiga Rosaluz. Y a vos, morena del pelo. Eso es bueno, mire, y es bueno, porque mucha gente le dice que nosotros le demos un producto de calidad. Eso es importante. Eso es lo que acaba de decir el señor Falcón. En el Perú hay mucha gente, dice, todas las cosas de calidad son de afuera. En Perú no hay salida. Es una gran reventón. Nosotros tenemos productos de mucha calidad, como es el pisco falcón. Por supuesto, el pisco falcón. Yo me considero un pequeño entre los grandes. Salud, señor, aquí. Tengo siete años, y cada paso es un salto gigante que estoy dando. ¿Verdad? Y eso me emociona y me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Porque, créanme, ¿verdad? No miento lo que le digo. Tengo un millón de amigos. Camino por las calles y muchos me saludan y me dicen, amigo Falcón, bueno, supisco, lo probé. La música, el brasileño, somos un millón de amigos. Creo que sí. ¿Verdad? Y antes me emocioné tanto que estábamos conversando y un señor, sin conocerlo, le dice a gente de prensa que llegó, le dice, señor, yo probé eso ayer, supisco. Lo probé en una reunión y se lo invité a mis amigos también. Caramba, qué satisfacción. Y me agradecieron por ese pisco de calidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. De producto de calidad para que nuestro país cada día se desarrolle más. Qué bien, señor Falcón. Porque eso es la manera. Lo felicito. Claro. Y encima, usted tiene, acá está hecho bien gradado, los colores de bicolor. Sí, amo a mi país. Amo a mi Perú. Y lo importante, lo interesante, no es decir, yo soy peruano, sino decir, yo soy Perú. Así es. ¿No? Yo soy Perú y peleo por el Perú. Qué bueno. Eso es bueno. Yo, en realidad, le deseo que usted siga emprendiendo con su cipo Falcón y que este año, todavía lo envuelva con ese huracán de muchas oportunidades y éxito. Mire, de verdad, yo a usted le doy las gracias por esta oportunidad de decirme a este maravilloso pueblo de Lima. Es una ciudad tan histórica, tan maravillosa. No solamente Lima lo está viendo, lo está viendo el mundo, ¿no? Ah, ya, carambas, qué bueno, carambas. Para mí es una satisfacción esto. Pero crean, yo le digo a la gente, a nuestros compatriotas del exterior, les digo que tenemos algo tan maravilloso que es nuestro pisco. Si es bien es cierto, es un producto nostálgico, pero quiéranlo, ámenlo, porque nuestro pisco es un producto bandera que merece, carambas. En cada lugar que se encuentren, levanten con orgullo el pisco Falcón y digan que se toma con emoción. Y se vive todo. Y se vive el Perú, carambas. Y se vive todo.